Después de toda esta rebelión, valga la redundancia, tú estás más tranquila. Pues yo estoy tranquila, yo creo que los jueces están haciendo su trabajo y hay que también aceptar las opiniones de manera constructiva. Todo es para nuestro bien, no lo están haciendo por nuestro mal. Ahora, desde hace años te conozco, tengo la gran fortuna de ser tu compañera desde hace mucho tiempo, sabes que te quiero, y por lo mismo conozco que eres una mujer entregada, disciplinada, aguerrida, valiente y todos los halagos que te pueda dar se quedan cortos. ¡Ay, qué lindo! Pero me sorprendió, y esto yo lo pedí a la producción, Jalil, te lo digo, me sorprendió escuchar esto en tu presentación anterior. Lo vemos y lo platicamos, pone play. Exacto, Pato Borgetti, ¿cuánto le ponemos? Sí, ocho. ¿Sí, ocho? Ya. Horacio. Siete. Mario. Rocío. Siete. Rocío. Siete. Tres por siete, veintiuno. Ya no los veo próximamente, yo ya me voy a calificar y a grabar en la calle. Gracias. No, no, no puedes hacer esto, nos encanta verte. ¿Yo qué? Todavía, mira, tienes veintinueve puntos. Eso fue lo que sumaste, y actualmente estás en la parte baja de la tabla, pero me llamó la atención decir, ya me voy, cuando yo te he conocido nunca rendirte, Jalil. No es que me esté rindiendo, simplemente que es muy sorprendente lo que está pasando, y pues obviamente no cantamos, hacemos nuestro esfuerzo, y ya llegar a una competencia avanzada es más complicado. Y pues bueno, igual me voy, igual no me voy, y eso decide el público y pues las calificaciones, ¿no? Y por cierto, estamos en la parte más baja de la lista. Así es, tú es para que te apoyes. Sí, ya me voy, y ojalá y quisieran que me quedara, yo feliz, lo estoy disfrutando. Grupo, queremos que se vea Tabata. Nadie quiere que te vayas, Jalil. Así que con todo ese apoyo del público y de aquí del grupo, necesitamos que hoy tengas una gran presentación. Le voy a poner todos los kilos. Muy bien, yo lo sé. Así ensayaste, ponle play. En este momento considero que tengo que cantar, no, es la teoría. Por dejar escapar el encanto de un tesoro. Esta canción me mueve mucho, es una canción de antaño, todos crecimos con las fans, los de mi época, aclaro, todos tenemos a quién dedicársela. Entonces las mil y una noches que pasas con alguien y que ya no está, pues es volver a recordar el momento y decir, bueno, ahora soy otra, pero pues sí hubo alguien que te movió, ¿no? Pudimos llorar. ¡Ay! ¡Ya lo sentí! ¿Lo sentiste? Ya estoy en escena. Lo que quiero es involucrarme con la letra, sentirla bastante en mi corazón como para poderlo transmitir. Estoy tratando de involucrarme al nivel de hacer como una representación de la canción. Voy a hacerlo más despacito, mucho más intencional y ojalá de buenos resultados. ¡Sí! ¡Eso! ¡Ahí está! Necesito que, no que la cantes, pero que tengas esa forma de cantarla, sin moverte, sin hacer tal cual una coreografía, pero sí que estés... Involucrada. Exacto. Que estés transmitiendo justo lo que estás diciendo. ¡Ay, Dios! Yo siento que no tengo ningún rival porque el rival al que tengo que vencer es a mí misma. No tengo que vencer a nadie más, ni tengo que estarme comparando con nadie jamás. Las mil y una noches que pasé contigo, la luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar. Por dejar escapar el encanto de un tesoro. Fuimos un par de locos por dejarnos tirar a matar. No vamos a encontrar otra playa que tenga palmeras comiéndose al viento. No vamos a lograr otro amor a medida otra vez. La luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar. Las mil y una noches que pasé contigo, la luna nos separó y ni tú ni yo supimos llorar. Tu forma de amar, siempre a medias, siempre loca, siempre a destiempo. Tenía que acabar con alguno de los dos. Las mil y una noches que pasé contigo, La luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar. No, 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 no. ¡Adiós! ¡Qué momento tan romántico en Quiero Cantar! Les recuerdo el hashtag. Ha sido un día con demasiadas emociones, mucha polémica. Rebelión, Quiero Cantar. Samuel de Jesús, hasta ahí. Meilin BP. Los jueces hacen bien su trabajo con la única que tenía en consideración era con Lin Mei, la señora no cantaba. Somos tendencia número uno, gracias a ustedes. ¡Tabatita! ¡Hola, Cintia! ¡Qué espectacular! ¡Ay, gracias! Gracias, oye, fuiste la única que dijiste que estabas de acuerdo con los jueces y sostienes la postura. Sí, estoy a favor de la justicia, de las opiniones constructivas y es importante respetar lo que opina cada uno de ellos. Son personas distintas, son jueces, son personas experimentadas porque no recibirlo con apertura y con cariño. ¿Hubo algún tema con tus compañeros ahorita de desacuerdo? ¿No te dijeron algo? Pues me dijeron que estaba fuera del grupo y que qué me pasaba, que a quién le iba. Y pues yo le voy a la justicia y le voy al crecimiento como producción y de eso se trata. Pues vamos a ver ahora qué te dicen nuestros críticos. Adelante, Horacio Villalobos. Bueno, agradecemos muchísimo, Tabata, tu empatía, pero bueno, tendremos que ser coherentes con lo que prometimos, hablar únicamente de la voz. En este caso hubo muchas fallas, desafinadas, te ahogaste con ciertas notas. La verdad te costó mucho trabajo, aunque hay que reconocer que de la que llegó a la de ahora hay un gran avance, pero todavía te falta mucho, hubo bastantes detalles que no funcionaron en la interpretación. Pato Borghetti. Sí, qué bueno que lo aclaras, Horacio, porque a pesar de que Tabata fue quizás la que más sentido común tuvo, no por eso la vamos a beneficiar, porque si no, no estaríamos haciendo nuestro trabajo. Tabatita, qué lástima que ya no nos fijamos tanto en la imagen y en el look, porque te ves espectacular de francesita. Gracias, muchas gracias. Tan bonita, todo el setting ahí se veía muy romántico, pero efectivamente hubo algunas desafinaciones que perjudicaron la entrega final. Pero sigue echándole ganas. Rocío Banqueles. Me sorprende que Pato haya hablado del vestuario, no se debe de hablar del vestuario, está prohibido. Prohibido. A partir de hoy, únicamente nos vamos a enfocar. Definitivamente te agradezco mucho que hayas sido la única coherente en este reality. Definitivamente, pues si te dijera todo lo que apunté, sería horrible, pero como dije que iba a apuntar todo, este eres tú, ¿no? Entonces, bueno, pues desafinadas, tus finales sin aire, tu coro, el primer coro que hiciste totalmente fuera de lo que es la canción, o sea, el coro iba en el tono bien y tú ibas en otro tono, no sé qué tono es. La segunda vez te entonaste un poquito, pero en general, pues ya dejé de escribir, porque dije, no, no, no puedo decirle tantas cosas que son muy notorias, que antes no las hacíamos tan notorias por querer ser compañeros, porque primero que nada somos compañeros y los amamos y los respetamos. Pero sí, no fue una bonita interpretación. Gracias. Mario La Fontaine. Pues bueno, ya lo dijeron todos mis compañeros, pero yo creo que sí escogiste una canción que puedes llegar a cantar bien si sigues adelante, sigues estudiando. Y agradezco mucho tu honestidad y tus palabras, cariño. Ay, gracias. Los jueces, al parecer, están mucho más estrictos con la voz, con la interpretación. No es al parecer, están mucho más estrictos y pues mis compañeros los hicieron enojar, entonces... Hay que... Y aquí, ahora sí que les toca a todos pagar las consecuencias. Así es. Calificaciones, adelante, Horacio Villalobos. Para mí es un seis. Ay, perfecto, pensé que era menos. Pato Borgetti. Siete. Rocío Vanquels. Seis. Mario La Fontaine. Siete. Calificaciones para Tabata Jalil entre seis y siete. Esta batita dijiste. Buenísimo. Yo pensé que iba a dar un tres o un cuatro. Bueno, entonces... No, de verdad lo agradezco, me siento muy feliz. Muchas gracias. Ahí está el público, Luisa Fernanda. ¿Por qué tanta fan de atacar a Tabata? Ella está contigo apoyándote. Gracias, Luisa. Best of Cristal dice, viva Cristal. Todos los jueces son unos groseros. Ahí está el público opinando. Falta la calificación del público, Tabatita. La descubriremos más adelante, ¿te parece? Ok, pongan lo que quieran. Gracias.